Honramos tu nombre y te adoramos Cristo Honramos tu nombre y te alabamos Cristo Honramos tu nombre y te adoramos Cristo Honramos tu nombre y te alabamos Cristo Amén. De exaltación, merecedor, eres, Señor, merecedor, de adoración, alabo tu nombre, doy gloria al Salvador. Honramos tu nombre y te adoramos, Cristo, honramos tu nombre y te alabamos, Cristo. Honramos tu nombre y te adoramos, Cristo, honramos tu nombre y te alabamos, Cristo. Santo, Santo, Jesucristo, Santo, Santo, el Dios de amor, Santo, Santo, hoy lo proclamo. Santo, 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 mi Salvador. Honramos tu nombre y te adoramos, Cristo, honramos tu nombre y te alabamos, Cristo. Honramos tu nombre y te alabamos, Cristo. Honramos tu nombre y te alabamos, Cristo. Puedo reír por Él, puedo soñar por Él, me dio su libertad, cautivo ya no soy. Su gozo me inyectó, mi fe aumentó y hoy proclamo que Jesús es. La alegría de vivir es Cristo, la alegría de soñar es Él, mi esperanza pongo en Él, mi esperanza solo es Él. Canto con libertad a Dios, canto con gozo para Él, confieso que Él es la verdad, la vida eterna está en Él. Canto con libertad a Dios, canto con gozo para Él, confieso que Él es la verdad, la vida eterna está en Él. La alegría de vivir es Cristo, la alegría de soñar es Él, mi esperanza pongo en Él, mi esperanza solo es Él. La alegría de vivir es Cristo, la alegría de soñar es Él, mi esperanza pongo en Él, mi esperanza solo es Él. La alegría de vivir es Cristo La alegría de soñar es Él Mi esperanza póndame Mi esperanza solo es Él La alegría de vivir es Cristo La alegría de soñar es Él Mi esperanza póndame Mi esperanza solo es Él La alegría de vivir es Cristo La alegría de soñar es Él Mi esperanza póndame Mi esperanza solo es Él La alegría de vivir es Cristo La alegría de soñar es Él Mi esperanza póndame Mi esperanza solo es Él MENSAJES DEL CIELO 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 Debemos tú y yo Su sangre nos limpió Su espíritu nos dio Su nombre reveló Juan fiel ha sido Dios Anda en santidad Anda en santidad Vida y ligada a Dios Debemos tú y yo Anda en santidad Anda en santidad Vida y ligada a Dios Debemos tú y yo Anda en santidad Anda en santidad Vida y ligada a Dios Debemos tú y yo Anda en santidad Anda en santidad Vida y ligada a Dios Debemos tú y yo andar en santidad Fidelidad a Dios Debemos tú y yo andar en santidad Fidelidad a Dios Debemos tú y yo Porque sin santidad nadie verá al Señor Fiel debemos ser tú y yo Muy pronto vendrá Jesús El Rey ya viene Ha sido solo por amor Que Dios al hombre miró Misericordia a todos dio Nuestros pecados perdonó Su sangre toda derramó Por cada pecador Libertad así nos dio Para que le buscara El Rey ya viene por ti El Rey ya viene por mí Él viene a llevarnos A la morada eterna El Rey ya viene por ti El Rey ya viene por mí Él viene a llevarnos A la morada eterna Y pronto Jesús volverás Y todo ojo te verá Ante ti se postrará Te adoraremos Te adoraremos Y tus hijos llevarás Y tus hijos llevarás A tu casa celestial Allí todos cantarán Allí todos cantarán Gloria al corredero El Rey ya viene por ti El Rey ya viene por ti El Rey ya viene por ti Él viene a llevarnos A la morada eterna El Rey ya viene por ti El Rey ya viene por mí Él viene a llevarnos A la morada eterna El Rey ya viene por ti El Rey ya viene por mí Él viene a llevarnos A la morada eterna El Rey ya viene por ti El Rey ya viene por mí Él viene a llevarnos A la morada eterna El Rey ya viene por ti El Rey ya viene por ti El Rey ya viene por mí Él viene a llevarnos A la morada eterna Naciste con un llamado Que te hizo el mismo Dios Seleccionado entre los hombres Viste para cumplir una misión Llevar mensaje que da vida Y regeneración A todos los hombres Que vacíos vagan hoy Noble labor cumples hoy Con valor y tesón Vives para Dios Aguerrido y constante Es un hombre de Dios Tal vez solo te has sentido Y lágrimas has derramado Pero de seguro, Pastor Cristo contigo ha estado Eres Pastor, un ministro de Dios Por tu servicio Muchas aman a Dios Tu oración a mi vida tocó Tu familia, la iglesia que te ama, Pastor Tu misión, la iglesia que amas, Pastor Tu mayor sueño, servir fiel a Dios Siempre Siempre El bienestar de las almas siempre buscas A necesidad de esperanza vas A los enfermos por tu oración Dios sanó Y a los cautivos libertad les brindó Que el Dios del cielo bendiga tu vida Y que todos tus sueños dirija Todos los días de tu vida Todos los días de tu vida Pastor Eres Pastor, ministro de Dios Por tu servicio Muchos aman a Dios Tu oración a mi vida tocó Tu familia, la iglesia que te ama, Pastor Tu misión, la iglesia que amas, Pastor Tu mayor sueño, servir fiel a Dios Siempre Siempre Eres Pastor, un ministro de Dios Por tu servicio Muchos aman a Dios Tu oración a mi vida tocó Tu familia, la iglesia que te ama, Pastor Tu misión, la iglesia que amas, Pastor Tu mayor sueño, servir fiel a Dios Siempre Siempre Jehová es mi Pastor Nada me faltará Y en lugares delicados Me hará descansar Tu aguas de reposo Me pastoreará Comportará Comportará Mi alma Me guiará Por celdas de justicia Y por amor de su nombre Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y a la casa de Jehová Moraré Moraré por largos días Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado aliento me infundirán Aderezasme Adelante de mí En presencia de angustiadores Unyes mi cabeza con aceite Mi copa está rebosante Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y a la casa de Jehová Moraré por largos días Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y a la casa de Jehová Moraré por largos días Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y a la casa de Jehová Moraré por largos días Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y a la casa de Jehová Moraré por largos días 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 Moraré porlere Motivados por el sueño que anhelan alcanzar Servir aquel que el calento les da Te llevan mucho tiempo a sus cantos ensayar A veces a salida en el tiempo de orar Mientras Dios sigue buscando adoradores de verdad Más que música quiere Alabanza sincera Aprendamos a adorar en espíritu y verdad Con humildad entera Alabanza se le va Con toda inteligencia Un nuevo canto entonado Con gozo en su presencia Adorada en santidad Músico escucha El señor quiere un músico Que además de tocar y cantar En comunión con él puede estar El señor quiere un músico Que dedique tiempo a orar Más que a sus cantos ensayar Que en la obra le guste apoyar Más que accesorios o cuerdos nuevos Para su instrumento comprar Que sepa respetar Que no se salga del templo Cuando se empieza a predicar Que cuando toquen en su lugar En lugar de molestarse Le guste apoyar Que no se suelta Que cuando algo me impida ministrar Se sienta escuchar Para mejorar Que no toque para sí Sino que al tocar Busque venda sí Que el volumen de su fe Sea mayor Que el volumen de su canción Que sea puntual Que no roba el tiempo de los demás Que llegue temprano sin peorar Y que en sus ensayos Aprenda a orar En espíritu y en verdad Que viva lo que canta Que haga lo que dice Que sea como lo que cantó ayer Que perfeccione más su vida espiritual Mucho más que su técnica musical Que su vida pueda opinar Y que la ponga a tono con tu voluntad Comienza conmigo Jesús Enséñame a adorar de verdad No quiero cantar por cantar Más que un músico quiero ser Un adorador En espíritu y en verdad Aprendamos a adorar En espíritu y verdad Con humildad y entrega Alabanza se le va Con toda inteligencia Un nuevo canto entonar Con voz en su presencia Adorada en santidad Adorada en santidad Adorada en santidad Iglesia Escucha Aprendamos a adorar En espíritu y verdad Con humildad y entrega Alabanza se le va Con toda inteligencia Un nuevo canto entonar Un nuevo canto entonar Con voz en su presencia Adorada en santidad A Jesús de Nazaret Un nuevo canto entonar Hoy tus pisadas Quiero seguir A ti te estaré, no me voy a alejar de ti, te obedeceré, te honraré, te amaré, Jesús eres mi Rey. Un serbo fiel, hoy quiero ser, un serbo fiel, para mi Rey, envíame a mí, yo quiero huir, el cumplir tu palabra, anhelo vivir, te voy a servir, desde hoy hasta el fin, toma mi vida, Jesús es para ti. Un serbo fiel, hoy quiero ser, un serbo fiel, para mi Rey, un serbo fiel, hoy quiero ser, un serbo fiel, para mi Rey. Cuando me llamaste, fui tras de ti, seguí tus pisadas, Jesús vivo para ti, todos mis talentos, también mi tiempo, todo lo que tengo, es para servirte a ti. Un serbo fiel, hoy quiero ser, un serbo fiel, hoy quiero ser, un serbo fiel, para mi Rey. Un serbo fiel, hoy quiero ser, un serbo fiel, hoy quiero ser, un serbo fiel, para mi Rey. He decidido no dudar, no dudar, he decidido no guiarme por la vista, por la fe he decidido caminar, no dudaré para poderle agradar. En un día de fe, un milagro voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, en un día de fe, al creer, lo veré, su poder, o deber, o deber, o deber, en un día de fe. No es difícil caminar, sin dudar, si no haces un milagro encontrarás, Jesús, Cristo, su poder, te mostrará, cosas grandes y ocultas te dará. Te darás la vida eterna y mucha paz, riquezas abundantes en tu vida, ya verás, y nadie te las podrá arrebatar, si no crees el ángel de Jehová te cuidará. En un día de fe, un milagro voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, en un día de fe, al creer, lo veré, su poder, o deber, o deber, o deber, o deber, en un día de fe. Porque escrito está, sin fe, es imposible negar a Dios, en un día de fe, tu milagro podrás ver. Mira al frente, mira a Cristo sin dudar, si no sigues, miro eterno te dará, los regalos celestiales abundarán, libertad, gozo y pase, rodeará. He decidido no dudar, no dudar, he decidido no guiarme por la vista, por la fe he decidido caminar, no dudaré para poderle agradar. En un día de fe, un milagro voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, en un día de fe, al creer, lo veré, su poder, o deber, o deber, o deber, o deber. En un día de fe, un milagro voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, en un día de fe. Oye, ese día puede ser hoy, créelo, créelo, créelo. Créelo.